Mis queridísimos amigos, mis queridísimos amigos, Raúl Augusto de YoTrader Continúo con la operación que inicié ayer a las 9.30 de la mañana, ayer 7 de noviembre, a las 9.30 de la mañana, hora venezolana Son las 12 y 49 minutos, discúlpenme que me tomé estos 40 minutos, pero estaba almorzando y bueno, tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos chance bastante No se preocupen por eso A las 12 del mediodía me agarró la orden de compra que realicé a las 11.05 A las 12 llegó a los 19.235 y yo estaba en 19.270 Quiere decir que ya tengo tres entradas con el 5% de mi capital cada una O sea que tengo el 15% de mi capital en esta operación En lo que me agarró el stock, perdón, en lo que me agarró la orden de compra al límite Este se disparó a la alza Hizo un fuerte impulso Que llegó hasta Los 20.693 O sea que yo estoy completamente en verde Yo estoy completamente en verde Yo pudiese salir en este instante Y me quedan unos unos dolaritos Pero como les dije en el video anterior Yo creo, yo presumo, yo estipulo que pudiese llegar Hasta los 21.300, 21.400 A partir de los 20.990 Voy a tener el dedo en el gatillo En lo que me haga la primera corrección Se me empiece a formar con fuerza la primera vela roja Me salgo Yo pensé que esto se podía dar en horas de la tarde-noche Quizás en la madrugada del día de mañana Pero como el mercado es impredecible El mercado hace lo que quiere Y aquí hay mucho dinero en juego No creo que alarguen más esta operación Porque esta operación viene desde ayer Desde ayer no Desde antier, desde el día 6 Desde el día 6 en horas de la noche Ya en horas de las 3 de la madrugada Se disparó el día 6 A los 21.400 Sí, 21.400 Después empezó a corregir A partir de las 3 de la madrugada Llegó a los 20.000 20.600 Por ahí estuvo Y yo la cogí ayer Sábado Ayer día 7 En 20.555 Fue la primera compra mía La primera entrada Entonces estoy Concretando Por si acaso Por si acaso Por si acaso Una orden de compra límite En 18.850 18.850 18.850 Esa es mi próxima Eh Orden de compra límite Por si acaso Por el por si acaso 12 54 minutos Entonces En esa En esa En esa orden Lo voy a dejar En 18.850 Por un por si acaso Que no creo Que no creo No creo Pero Eh Como el mercado Es impredecible Bueno Es mejor curarse en salud Y no salir del juego Este Les vuelvo a recordar Que yo les estoy mostrando Una operativa Que realizo Personalmente Yo Para mí Bajo mi responsabilidad Bajo mi criterio Y con mi propio dinero No le insinúo No le insinúo a nadie Que invierta Porque invertir Es sinónimo De arriesgar Y recuerden Lo que yo les he dicho Siempre El capital Debe ser sagrado Y debe cuidarse Con mucha responsabilidad Eh Si se me da Si se me da La próxima Orden de compra Que sería la cuarta En 18.850 Bien Porque me imagino Que me va a tirar Tremendo Profi Si no Si continúa El impulso Y me Me ronda Los 21.100 21.200 Yo voy a tener La mano en el gatillo A partir de los 20.990 Es el Soporte Que voy a manejar A partir De ese Monto De los 21.000 Dólares Un gran abrazo Suerte A todos Un gran abrazo Un gran abrazo